¿Quieres realizar una prueba de velocidad? Si deseas validar tu velocidad contratada, vamos a seguir estos pasos. Conecta un extremo de cable UTP al puerto LAN 1 de tu equipo terminal ONT y el otro extremo al laptop o PC. Asegúrate que no exista otro equipo conectado. Realiza la prueba de velocidad desde una de estas páginas. Si seguiste todas las indicaciones y tu velocidad contratada no es la correcta, comunícate con nosotros a través de nuestros medios de contacto.